Estoy enamorado de ti Cuando suspiro lo hago por ti Tú me robaste el corazón Con la magia de tus besos Eres mi centro de gravedad Tú lo tienes todo, no te falta nada Déjame encontrarte otra vez Déjame tocarte como debes ser Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Daría todo porque me besarás Tienes todo lo que quiero, mami Esos labiositos rojos yo los quiero pa' mí Sabes lo que siento, te lo advertí Mirándote a los ojos no te voy a mentir, baby Si no fuera suficiente Tú sabes que me muero por ti Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que en la vida brille todo 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 Eres mi centro gravitacional Tú haces que en la vida brille todo Daría todo porque me besarás Tú haces que en la vida brille todo Tú haces que en la vida brille todo Gracias.